Oración al Espíritu Santo para sanar nuestra mente. Te invitamos a compartir tus peticiones en los comentarios, sea para pedir claridad, paz mental o cualquier otro anhelo de sanación interior. Tus palabras suman a la fuerza de nuestra comunidad de oración. Al unirnos, buscamos el consuelo y la guía del Espíritu Santo, recordando que en la unidad y la fe encontraremos la verdadera fortaleza para superar nuestras batallas internas. Deja tu petición y permítenos orar contigo, creando juntos un espacio de esperanza y renovación. Espíritu Santo, divina presencia de amor y luz en mi vida, me postro ante ti buscando tu guía y sanación para mi mente. En medio de las pruebas y tormentas de la vida, me encuentro a menudo inmerso en un mar de pensamientos y preocupaciones que nublan mi paz y claridad. Hoy, con humildad y esperanza, me acerco a ti, anhelando que tu gracia descienda sobre mí y sane las heridas de mi mente. Oh Espíritu de sabiduría, te suplico que envuelvas mi mente con tu paz, esa paz que supera todo entendimiento, para que en medio de mis luchas internas, pueda encontrar la tranquilidad y la fortaleza que sólo tú puedes brindar. Te ruego, Espíritu consolador, que renueves en mí la esperanza y la fe. Que en la quietud de mi corazón pueda escuchar tu voz suave y tranquilizadora, recordándome que no estoy solo, que tu amor incondicional me rodea y me sostiene. Ayúdame a ver con los ojos de la fe, más allá de mis circunstancias actuales, hacia las promesas de tu amor y tu poder que nunca fallan. Imploro tu luz, Espíritu de amor, para iluminar las sombras de mi mente, disolviendo los miedos que me paralizan y las dudas que me impiden avanzar. Que bajo tu guía, pueda reconocer los pensamientos destructivos que me apartan de ti y reemplazarlos con verdades llenas de vida y esperanza. Te ruego, oh divino inspirador, que fortalezcas mi voluntad y mi compromiso de cuidar mi mente, como un precioso don de tu creación. Ayúdame a nutrir pensamientos positivos y a cultivar hábitos que promuevan mi bienestar emocional y espiritual. Que cada día, pueda tomar decisiones que me acerquen más a ti. Te suplico, me inspires a llenar mis pensamientos con lo que edifica y nutre el alma, dejando de lado lo que me daña. Solicito tu protección, Espíritu Santo, contra toda negatividad e influencia que busque perturbar mi paz interior. Que tu presencia sea un escudo alrededor de mi mente, guardándome de las distracciones y tentaciones que puedan desviarme de mi camino hacia la sanación y el bien. Enseñame a confiar plenamente en tu poder, sabiendo que cada paso que doy bajo tu mirada, es un paso hacia la restauración. Te agradezco, Espíritu de Dios, por tu constante presencia y tu amor inagotable. Agradezco cada signo de tu bondad en mi vida, cada momento de claridad y cada paso hacia la sanación. Que mi gratitud se traduzca en amor y servicio a los demás, compartiendo la luz de tu esperanza, con aquellos que también buscan la paz en medio de sus tormentas. Espíritu Santo, fuente de vida y sanación, renueva mi mente, fortalece mi corazón y guía mis pasos. Que en cada respiración pueda sentir tu presencia sanadora, llevándome a una mayor plenitud de vida. Amén.